Hola, buenas tardes. Llegó una denuncia de que esto es una toma. Las tomas ilegales se extienden a lo largo de todo el país. Se han convertido en un verdadero problema, no solamente para las familias, sino que ahora para el Ejecutivo. Así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo. La ley de usurpaciones, o también conocida como ley antitomas, es un dolor de cabeza para la moneda. Hasta último minuto, el gobierno tanteó el terreno para agregar modificaciones a este proyecto, que ha sido aprobado por el Congreso y que contempla la polémica legítima defensa privilegiada. Es decir, que una o más personas puedan hacer uso de la fuerza para recuperar sus terrenos. Que una norma que autorizara la justicia con mano propia, la autotutela, la violencia entre particulares para resolver conflictos jurídicos iba en contra de los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema jurídico. Desde el primer día dijimos que ese punto en particular lo íbamos a vetar. Pero para que las modificaciones prosperen, el gobierno necesita los votos. Yo llamo al gobierno a tener mucha precaución con lo que va a hacer. La advertencia del presidente del Senado tiene que ver con el punto aparte que ha hecho el Partido Comunista. El veto lo que debería hacer es civilizar justamente una ley que es bárbara. También hay otros elementos que tienen que ver con la proporcionalidad de las penas que me parece que hay que revisar. Si a la víctima se le obliga a demostrar que la usurpación fue violenta para que la ley lo proteja, se desnaturaliza totalmente la ley. El proyecto aprobado no distingue el rango de penas entre una ocupación realizada pacíficamente o una violenta. Aquí, el Partido Comunista busca que en caso de usurpaciones no violentas, la sanción sea con una multa. De lo contrario, no estarían dispuestos a darle los votos al gobierno. Si el veto por presiones de sectores políticos internos de la izquierda más dura del gobierno, la usurpación va a ser sancionada con una multa y no como si fuera un delito, vamos a tener un problema severo. Telefonazos, reuniones, mensajes a contrarreloj. Hasta el momento, en legítima defensa privilegiada hay más consensos que con el punto de la proporcionalidad de las penas para quienes se tomen los terrenos. La moneda tironeada por su flanco más izquierdo, frente a una ley que desde el comienzo ha generado polémica, tanto en las calles como en el Congreso.